El coach laboral de 48 días Colombia, César Escobar visitó el poli y nos dio 5 tips para sacarle el mejor provecho a nuestro perfil en LinkedIn. Elige una buena foto de perfil. Es una foto donde usted sea el 80% de la foto, que no sea una foto de documento ni de Facebook con su pareja, con su perro. Recuerde, esto no es una red social, es una red laboral. Haz que te contacten. Muy importante es su correo electrónico. Por favor revise que sea un correo electrónico profesional. Diseña un súper encabezado. LinkedIn automáticamente pone algo, pero usted puede poner algo que realmente identifique lo que usted hace, que diga su carrera y en qué se está especializando, cuál es su enfoque o en qué tiene experiencia. Sé concreto. No se extienda mucho explicando su experiencia y las funciones y los cargos, porque necesitamos revisarlo todo y si lo hace muy largo no alcanza a llegar al final de LinkedIn. Identifica tus aptitudes. La gente pone aptitudes para validar como español o Internet Explorer, cuando debería concentrarse en poner aptitudes o competencias que sean neurálgicas para lo que es sus competencias para el trabajo que va a hacer. Sigue estas recomendaciones y comienza a construir tu futuro profesional.